El ex portero del Carlo Manucci, Roy Zucuitana, confirmó su llegada a la Alianza Universidad de Huánuco y lamentó que los directivos del elenco carlista no hayan podido mantener al grupo que le dio satisfacción a los hinchas trujianos, ocupando el tercer lugar y estando muy cerca de lograr el ascenso a la profesional. El portero añadió que espera que este año logre el ascenso con los huanuqueños, pues se ha formado un buen grupo dirigido por José Soto y jugadores de experiencia que se han comprometido con lograr el objetivo. Yo creo que los que lleguen, los que estamos llegando a este equipo como es la Universidad, pues tenemos la obligación de campeonar, pues no si no, que alguno que se quede en su casa, no si no, no estaríamos haciendo contrato desde enero prácticamente, pues no.